Hola, soy Pedro García Guado. Saludos de aquí, desde la Titan Desert, primera etapa, esperando al equipo de Superacción, que hemos salido esta mañana y, bueno, pues están ahí a punto de llegar a tiempo y es por un proyecto que ayuda a chavales para que no queden en riesgo de exclusión. Me gusta más decir que tengan inclusión social. Vamos a hacer un centro de día y vamos a ayudarles a que se formen, a que aprendan el idioma y, sobre todo, para que no se les señale con el dedo y que tengan su espacio también esta sociedad. El sistema a veces no es capaz de acoger estas diversidades y nosotros vamos a ayudar a que el sistema esté preparado para eso. Y nada, pues me he pegado una paliza de dos horas y media, pero bueno, aquí estoy, esperándoles a ellos porque yo no venía preparado. Así que, ¡saludos!